Este sábado se continuará desarrollando la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 en el país. Los municipios de Managua y León son los departamentos donde se estará aplicando la vacuna anti-COVID. Universidades especiales a las 8 y a las 5, dos jornadas, primeras y segundas, también Centro de Salud Félix Pedro Picado, 8 y 5, primeras y segundas, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, 8 y 5, primeras y segundas, El Saucio Hospital Primario, 8 y 5, primeras y segundas, Nagarote, Casa Materna, primeras y segundas, Lapa Centro, Cancha Municipal, primeras y segundas, 8 y 5, primeras y segundas, 8 y 5, no, segundas, ahí es la segunda. Luego tenemos Malpaisillo, La Reinaga, segundas, de 8 a las 8 y a las 12, a las 8 y a las 12, Centro de Salud, Territorio de Malpaisillo, a la 1 y a las 5, segunda, que es Alguaque, Casa del Adulto Mayor, a las 8 y a las 12, segunda, y Casa de Personas con Necesidades Especiales, en Telica, a la 1 y a las 5, primeras y segundas. En el Distrito 5 de Managua, en el Hospital Manolo Morales, a las 8 de la mañana, se aplicará la primera y segunda dosis. En el Distrito 6, en el Hospital Alemán, a las 8 de la mañana, se estará aplicando las primeras dosis al personal de salud y primera línea de puestos fronterizos. En el Distrito 7 de Managua, en el Policlínico Iraní, a las 8 de la mañana, estarán aplicando las primeras y segunda dosis. En el Municipio de León, en el Hogar Casa de Personas con Necesidades Especiales, de 8 a 5, se aplicarán las primeras y segunda dosis. De igual manera, en el Centro de Salud Félix Pedro Picado, en Sutiaba. Además, en el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Arguello y en el Hospital Primario del Sauce, en Nagarote. En Lapa Centro, se estará aplicando la segunda dosis en el Municipio de La Reynaga y en el Municipio de Quetzalhuaque. En el Municipio de Telica, en horarios de 1 de la tarde a 5, estarán aplicando las primeras y segundas dosis. El lunes vamos a estar en primeras y segundas dosis de vacunación protectora contra la COVID. Aquí en Managua, en el Hospital Lenín Fonseca, en el Hospital Berta Calderón, a las 8 y a las 9, en Cébaco, primeras y segundas, a las 8, Centro de Salud Comandante Tomás, Matagalpa Policlínico Trinidad Guevara y sede del Silais a las 10, primeras y segundas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.